Gracias. La señora Udina me había dicho que también podríamos hablar o hacer tocar a alguien un poquito algo que tuviera que ver con... ¿Cómo se llama eso? No, 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 aparte de polirritmia. Que a veces la polirritmia está en obras muy importantes. Las marinas, por ejemplo, tienen polirritmia. Y yo he notado cuando yo oigo, y no hablo de cualquiera, hablo de chicos con condiciones, pero veo que en la polirritmia tienen que embarullar un poquito. Y en cuanto los dos, un profesor de afuera empieza a señalar con el dedo, sí, la polirritmia... Bueno, entonces yo he pensado que la polirritmia, más o menos, podríamos tratarla un poco. Si alguien toca alguna cosa con polirritmia, aunque sea un poquito, un compás, dos compás. ¿Cuál es el primero de los dos? El primero... Ah... ¿Vení? ¿Vení? Después, después te voy a hacer... Y después, para que yo descanse, después te voy a hacer tocar a ti los pedacitos de cómo te los hice trabajar. Muy bien. Eso es una gran cosa. No, no importa, ya sabes que esto es nada más que para poder tener material de trabajo, ¿no es cierto? Gracias. 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 Acá hay varias... Esta es la línea general, ¿no es cierto? Pero acá tienes esto que para mí, salvo en este caso que ya sigue y sigue y sigue es una melodía que como que no quiere parar, que a veces tiene mucha suma en ese tipo de melodía, de tema que no para, que sigue y sigue y sigue. Bueno, yo diría que por ejemplo acá, que tú lo haces inconscientemente, lo haces como debe ser, que es piano, la llegada de la anacruza. Para mí, en vez de pensar en la anacruza como algo que es teórico pero que nunca se lo lleva a la práctica bien, yo pienso nunca empezarla con un acento. La anacruza, la anacruza de por sí, ya sola se hace entender, pero en cambio sí es importante que cuando llega al tiempo fuerte, sólo ese sea piano, entonces tú das la sensación anacruzica perfecta, en Bach, que todo es anacruzico, te parece que todo es anacruzico en Bach. Eso, y entonces esto, toca eso solamente, entonces... Ahí está, esa anacruza, cada tiempo fuerte debe ser piano. Y después acá nada, porque tiene sola esa pared. Y ahora llegaste ahí. Aunque sea disminuendo, lo hace disminuendo, pero eso más piano, las llegaditas de las anacruzas. Eso es como cosa general. Y después lo que sí está muy bien es la polirritmia. Que yo siempre la oigo llena de cosas. Muy bien. Ahora toca lento, para que oigan todos, ya que las están bien. La independencia total de los cuatro y de las tres, ¿sabes? No, lento, lento. ¿Sabes? Podría estar más perfecto si tú pensaras en la mano izquierda. Muy bien, lo suficientemente bien para que nadie se pueda llamar la atención y empezar a decir, ay, la anacruza, digo, la polirritmia. Muy bien, y acá eso sí, ya que estamos, te recomiendo que más empuje, ¿no es cierto? Pero me pasa que hace un tiempo que no le toca. Ah, pero ahí tienes que largarte con todo, ahí con todo, flojo y bien, hacia adelante. Ahora, estas notas son importantes. Esta es una buena edición, esta es la copia de la de... Ah, no tiene las... Por ejemplo, cuando haces y re, re, dos, sí. Estas son expresivas, re, dos, sí. Re, mi, bajo, la, si, do, la, di, dos, sí. Aunque el sí sea, re, dos, sí. Acá los tres iguales porque están adentro de esta frase. Y acá, re, dos, sí, 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 sí. Entonces, un poquito menos, pero es el re, dos, sí, 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 No, no son cosas fáciles, pero ¿te entiendes lo que te quiero decir? Realmente re, do, si, también, fa, sol, la, si, do, si, la, re, do, si, también, fa, entonces haces panacruza pero el re, do, ese es el que le da esa fuerza de esa gran modulación que se, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que vuelve a sus causas. Y ahora, acá no me sacas el pedal, un solo pedal, ta, 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 cuando no cambia la armonía y en sofá nada menos, siempre el mismo pedal. Cuando no toca el pulgar no debe estar tenso, pegado a la mano, sino completamente suelto para que los dedos aprendan a estar solos. No voy a hacer correcciones de mano ni otras cosas, pero tú tocas muy bien y está muy bien. Gracias. 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 Gracias.